Bueno, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, pues seguimos aquí en el parque principal donde se realiza la jornada de atención ciudadana y tenemos aquí al jefe de la policía, Emilio Camal. Buenas noches, director. Coméntanos del tema de los recientes robos, asaltos, el caso de estos motociclistas que están atracando una pareja, un hombre y una mujer que están arrebatando bolsos aquí en la vía pública. ¿Qué se está haciendo en Progreso? Buenas noches, Oscar. Sí es cierto, ahorita estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, nos apoyan igual la Guardia Nacional y se están llevando a cabo diferentes operativos, puestos de revisión y control en donde se han llevado a cabo esos robos. Una de las medidas que se está tomando ahorita en los puestos de revisión y control, como han estado robando personas en moto, se está checando y verificando que todas las personas que cuenten con moto y se han pasado en los puestos de revisión, cuenten con su documentación correspondiente, la cual acredite la propiedad de dicha moto, ya que ha sido un instrumento para llevar a cabo esos robos que se han estado reportando. O sea, se están colocando retenes en diferentes puntos. En diferentes puntos. Al azar. Al azar. Y están revisando. Son puntos móviles que están especialmente para eso, para detectar a esa persona que anda efectuando los robos en su motocicleta. Ok. ¿Cuántos se está revisando y desde cuándo comenzaron? Bueno, empezamos el día de ayer y estamos colocándonos en diferentes puntos. Ahorita nos colocamos en la 21 y así sucesivamente. ¿Ha habido algún resultado todavía? Hasta el momento todavía, pero esperemos que en el transcurso de las semanas podamos poder tener a esa persona que esté efectuando los robos. O sea, de entrada con esto que están haciendo, pues ya se espera que reduzca la incidencia, ¿no? Se espera una respuesta y reduzca las incidencias de robo. De igual forma, ahorita con las nuevas unidades que se nos fueron proporcionadas, las seis unidades, pues ya se está cubriendo prácticamente todo el puerto y sus comisarías. Tenemos unidades en Chelén, tenemos unidades en Chuburná, tenemos unidades en Flamoyanes, motos en Paraíso, una moto en San Ignacio. Este, cubrimos lo que es el área centro, lo tenemos dividido en dos sectores. Igual ahí tenemos dos unidades y así sucesivamente, igual en el área poniente de la ciudad igual tenemos una unidad. En el área oriente tenemos una unidad y los puntos de puestos de revisión y control móviles que se están colocando en los diferentes puntos donde se han llevado a cabo esos robos. Ok, director, reiterar la invitación a los ciudadanos de que denuncien, porque muchos son víctimas de atracos en sus hogares, en la vía pública. Y no hablan a la policía, no llegan las quejas. Coméntanos eso. Yo le pido a la ciudadanía que independientemente que lo trepan en sus redes sociales, que igual es como nos pueden ayudar igual, trepándolo igual. O que les etiqueten por lo menos, ¿no? Que agarren y nos informen, hablen al 911 o hablen al teléfono de la policía municipal para que nosotros podamos atender en tiempo y forma esos reportes. Ok, recuérdanos los teléfonos, 911. ¿Y la policía municipal qué teléfono? Es el número por WhatsApp donde pueden mandarnos los reportes. Incluso la página de Facebook también. En la página de la policía ya aparecen los números donde nos pueden pasar todos los reportes. Director, igual vimos que ahorita se acercaron residentes extranjeros que pues igual vinieron a solicitar seguridad a la policía. ¿Qué tema tocaste con ellos? Es el mismo tema. Una persona hace poquito les intentó robar a uno de los que viven allá en la zona. Se detuvo a la persona, pero debido a que no fueron a interponer su denuncia, esta persona estuvo detenida únicamente en 36 horas y volvió otra vez a salir. Ya que ellos no interpusieron su denuncia de tiempo y forma. Que esa es otra cosa que debe suceder. Que eso es otra cosa... Reporten a la policía, que interpongan denuncia para que se pueda proceder, ¿no? Para que se pueda proceder y se pueda turnar a la persona. Ok, entonces nada más para reiterar y los que se están conectando y escuchen, aquí estamos platicando con el director de la Policía Municipal de Progreso, Emilio Camal, que nos está comentando que se está reforzando la seguridad. Ya se están instalando retenes en diferentes puntos, son retenes móviles y hay revisión a motociclistas por estos recientes asaltos de una pareja en motocicleta contra ciudadanos del puerto. ¿Alguna atracción que estén realizando? Se están llevando a cabo a partir del día de mañana, ya caminatas en lo que es en la orilla de la playa, a diferentes horas. En la zona turística también. En la zona turística. Y veraniega, ¿no? Así es. Donde se están reportando. Gracias, director. Gracias. Pues ahí está el comentario del jefe de la policía. Se está trabajando, pues desgraciadamente los ladrones tampoco descansan y pues sigue la incidencia de esta situación. Vamos a ver en los próximos días los resultados de estos operativos que realiza la Policía Municipal de Progreso. Seguimos aquí en vivo en directo en la jornada de atención ciudadana con el alcalde Julián Zacarías en el parque principal. Gracias. 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 ¡Gracias!